Quisiera que me prestaran para iniciar el sermón su imaginación la santa del día de hoy, Santa Catalina de Siena decía el sermón, la humilía es la administración del sol es decir, la administración de la luz que Dios nos brinda por eso quiero invitarlos a que cerremos un momento nuestros ojos y te voy a narrar cómo empezó la vida espiritual de Santa Catalina de Siena te voy a pedir que veas a una niña de seis años, chiquita seis años está en un pueblito va con su hermano de la mano de repente pasa frente a una iglesia se queda en éstasis la niña el hermano no la puede mover está como clavada en el piso y la niña ve a Jesús ve a San Pedro a San Juan y Jesús le dice Catalina piensa en mí si lo haces yo pensaré en ti Catalina piensa en mí si lo haces yo pensaré en ti yo sé que no tenemos seis años la gran mayoría de nosotros pero te voy a pedir que ese niño interior tenga seis años tenga seis años tu niño interior ve a tu niño interior y te pido que veas lo mismo que vio Santa Catalina de Siena que veas a Jesús a San Pedro a San Juan con la mirada de un niño Jesús se acerca a ti te habla por tu nombre Gabriel, Maeli, Lupita Guadalupe Lorena piensa en mí piensa en mí te dice Jesús si lo haces yo pensaré en ti ¿qué sientes? ¿qué sientes? ¿qué siente un niño de seis años que tiene este encuentro tan radicalmente fuerte con Jesús? piensa en mí si lo haces yo pensaré en ti los invito a abrir sus ojos qué hermosa experiencia, ¿verdad? qué fuerte a los seis años Santa Catalina tuvo este encuentro tan radical con Dios tan radical de hecho la vida de Santa Catalina va a ser extraordinaria desde el inicio piensa en mí si lo haces si lo haces yo pensaré en ti qué hermoso que Dios te diga piensa en mí y entonces yo pensaré en ti Catalina tenía 23 hermanos era la más chica era la 24 vivía en una casa enorme imagínense con 24 hermanos la casa no cabía en un departamento de Interlomas ¿verdad? 24 hermanos eran ella era la más chica esto le enseñó mucho a ver con tantos hermanos cuidarse apoyarse y todo el que tiene un hermano mayor sabe que recibe el suéter del otro la solidaridad eso también le marcó unos padres generosos un padre amable una mamá luchadora con 24 hijos vamos a ver si no era luchadora la mujer ¿no? ella quiere consagrarse desde pequeña a Dios los hermanos a ver con 23 hermanos algunos le hacía la vida de cuadritos y se burlaban de ella literalmente algunos hermanos se burlaban de ella y no querían que se consagrara a Dios ella hizo una capillita donde oraba y decide hacerse terciaria de los dominicos ¿qué es una terciaria? hay padres y frailes dominicos hay monjitas dominicas y hay personas que aman tanto a los dominicos pero que no son ni monjitas ni padres que se vuelven terciarios es decir viven en su casa tienen su oficio pero tratan de vivir las normas de los en este caso de los dominicos también hay terciarios franciscanos por ejemplo bueno ella era terciaria dominica muchos siglos después en América iba a haber otra terciaria muy importante Santa Rosa de Lima también ella hizo una capillita en su casa bueno los hermanos le rompían la capillita donde se encerraba los hermanos le hacían la vida de cuadritos pero a los 20 años tiene otra visión otra vez de Jesús Jesús llega y le dice cuida mis enfermos y le pone un anillo de compromiso ya nada movió el espíritu de Catalina a partir de ese matrimonio espiritual no fue la misma Catalina vivió en uno de los momentos más duros de la historia más duros nosotros por supuesto estamos viviendo un momento muy difícil muy difícil en todos los aspectos pero nunca comparable con el momento histórico de Catalina a Catalina durante su vida ella vivió solo 33 años le tocó cuatro pandemias en vida las pandemias como la peste negra en su época diezmaron una tercera parte de la población de Europa nada más para que pensemos la tercera parte diezmada por ejemplo de México estaríamos hablando de 40 millones de muertes nosotros hemos sufrido mucho y hay familias que han sufrido muchísimo no tenemos idea lo que fue la peste negra la tercera parte de la población de Europa murió y el mensaje que le da Jesús a una joven de 20 años es cuida mis enfermos en plena peste negra que se puso a hacer se fue a cuidar a los enfermos de la peste a nosotros nos dicen vaya a visitar a alguien con COVID y dices donde está el cubrebocas donde está esto y hay que vestirse como astronauta para visitar a un enfermo de COVID ella va y la peste negra por algo se llama peste negra y empieza a curar a los enfermos y empieza a hacer milagros y a los que se morían ella misma la gente no se acercaba a la gente que moría de peste empieza a hacer las tumbas la gente se quedaba muerta en la calle y empieza a hacer las tumbas ella la gente impresionada le empieza a decir mamá mamá la santa mamá tenía 20 años y todo su ciudad le empieza a decir mamá y empiezan a llegar gente impresionada de la sabiduría de esa niña que no sabe ni leer a los 20 años todavía es una niña no sabe leer obispos reyes la gente empieza a acercarse a pedirle consejos una mujer que no leía y todo mundo queda impresionado de su sabiduría al grado que los padres domínicos se preocuparon porque era terciaria dice esta mujer nunca ha leído y dicen que solo come la eucaristía y efectivamente durante después de los 20 años no comió otro alimento que la sagrada comunión todas las mañanas comulgaba solo comió dice la historia después de eso unas habas y le cayeron mal no volvió a comer nada solo comía la sagrada eucaristía una hostia todos los días pero fue una mujer que hizo historia y seguía cuidando enfermos y seguía haciendo cosas una hostia era su alimento los padres domínicos empiezan a escuchar que cuando está en misa levita en la oración y que la gente la ve volar y que la gente y que empieza a curar enfermos sigue esto los domínicos eran la inquisición la reúnen y empiezan a hacerle preguntas porque están preocupados dicen esto debe ser herejía esta muchacha debe estar mal no saben ni leer como que los obispos todo el mundo la está consultando y empiezan a cuestionarla los domínicos son de los curas más preparados de ahí salió santo Tomás de aquí y empiezan a cuestionarla y no la encuentran se dan cuenta que es más sabia que todos ellos y buscan al confesor más sabio de todos los domínicos para que sea su guía espiritual incluso está en los altares este hombre y este hombre que era el más sabio de los domínicos dice no, no, no es mi mamá espiritual al poco tiempo al darse cuenta de la extraordinaria mujer que es en esa época que una mujer predicara y fuera a dar retiros era impensable es la edad media ella murió en 1380 empieza le piden que vaya a dar retiros y que empiece a predicar en las calles y la gente se quedaba tan conmovida que siempre tenían que ir tres padres confesores con ella a donde fuera porque después de que hablaba ella toda la gente se quería confesar no podía ir a un lugar sin tres padres dominicos porque después de hablar con ella todo mundo quería reconciliarse con Dios era tan fuerte su testimonio hasta que un día alguien le pide consejo por carta el Papa el Papa le empieza a escribir escucha la fama de esta mujer y le empieza a escribir sobre una duda enorme que tiene el Papa 70 años antes el Papa Clemente que era obispo en Italia pero era de origen francés había sido elegido Papa no era ni Cardenal y como lo eligen Papa dicen bueno es que no estaba ni en el lugar de la elección los Cardenales dijeron hay que no era Cardenal hay que hacerlo Cardenal y elegirlo y ya lo habían elegido Papa y le piden que se desplace y se desplazan todos los Cardenales y se encuentran en Francia y entonces ahí lo nombran Papa y él dice bueno en lo que organizamos la iglesia él era obispo en un lugar que se llama Avignon dice yo quiero ir a Roma pero se muere y entonces todos los Cardenales están en Avignon y eligen a otro Papa y eligen a otro Papa francés Juan XXII y Juan XXII dice a ver está la peste Roma si alguien ha tenido la oportunidad de estar en Roma en verano es terrible el calor terrible era insaluble era un lugar en decadencia Roma dicen que en esa época la catedral del Papa San Juan de Letrán no tenía ya ni piso los pastores entraban con las ovejas a alimentarse Roma era un caos el Papa dice ¿a qué me regreso a Roma? ¿qué voy a Roma? si aquí yo fui obispo y esta iglesia está preciosa y además esa parte que hoy es Francia no era Francia era parte de Nápoles y Nápoles era un estado pontificio es decir estaba en territorio de los Papas dijo no yo me quedo aquí durante décadas se quedaron los Papas en Aviñón el Papa siete Papas después le escribe dice ¿qué debo de hacer? ya tenemos décadas aquí en Aviñón quiero su consejo le escribe a Catalina ¿me quedo en Aviñón? ¿o regreso a Roma? parece una pregunta muy fácil pero no lo era en Roma había peste ¿quién quería irse al lugar donde estaba más fuerte la peste? a un lugar en ruinas estando en un lugar privilegiado pero además en Italia los reyesitos y los príncipes de Italia estaban felices que no estuviera el Papa especialmente los líderes de Florencia eran felices porque entonces ellos eran la máxima autoridad en Italia no querían que el Papa regresara y aunque el Papa vivía en Aviñón y no era territorio francés en esa época el rey de Francia estaba feliz que el Papa estuviera en Francia y los franceses también y le dice Catalina no sea niño sea hombre le escribe no sea niño sea hombre sea valiente regresa a Roma regresar a Roma a ver Florencia mandó un ejército para secuestrar al Papa y que no regresara dispuesto a hacerle la guerra el rey de Francia tampoco quería y también puso un ejército el emperador que estaba a la mitad de los dos tampoco quería todos estaban en paz que el Papa estuviera en Aviñón y Aviñón era precioso y de buen clima entonces Santa Catalina va a Aviñón los cardenales no quieren que hable con el Papa los cardenales también están bien a gustos en Aviñón pues la mujer se impone habla con el Papa y el Papa dudando todavía que hacer que era lo mejor sigue a Santa Catalina y así regresó el Papado a Roma pero Catalina viendo todos los problemas sociales y políticos y económicos que implicaba el regreso del Papa va a Florencia primero y les dice el Papa es el dulcísimo Jesús en la tierra los dobla y la fama de santidad y de amor de esta mujer va cambiando las estrategias políticas de las naciones de su época y logra acomodar todo para que el Papa y el Papado regresen a Italia la historia del regreso del Papado es muy complicada porque efectivamente Roma estaba en ruinas pero por eso en Roma y en todos los lugares donde está Santa Catalina de Siena representada está siempre así señalando el camino al Papa lo cual hoy señalarle el camino al Papa no es fácil señalárselo una mujer en la edad media impensable y esta mujer lo hace y convence a las potencias de su época y es cuando Cristo le da las llagas ella recibe las llagas de nuestro Señor Jesucristo cuando Catalina de Siena se da cuenta que ayudar al Papa a regresar ella era la única que podía hacerlo la fama de santidad de ella era pensemos como hace algunos años era la fama de Teresa de Calcuta o sea era incuestionable su santidad se sienta y dice Jesús ¿cómo voy a hacer esto? es una obra imposible y Jesús le contesta los milagros imposibles se le piden a y bueno mi camarógrafo está distraído por favor gracias si gusta señalarme pídeselos a San Judas Tadeo y le dice Jesús a Santa Catalina de Siena Él es el patrono de los imposibles hay muchísima gente devota a San Judas Tadeo pues todos los que somos devotos a San Judas Tadeo en una fuerte muy fuerte se debe a Santa Catalina de Siena que era devota de San Judas y nos dijo Jesús nos dijo por medio de ella los milagros imposibles se le piden a San Judas Tadeo por eso San Judas Tadeo es patrono de los imposibles y eso lo sabemos gracias a la Santa de hoy recibe también ella las llagas y cuando llegan los cardenales a Roma y llega el Papa el Papa le pide otra cosa que parece impensable en toda la historia de la iglesia dele a los cardenales un retiro y se pone a predicarle una muchacha de 30 años a todos los cardenales de la iglesia como debe ser su espiritualidad sin embargo ella murió a los 33 años todos estos logros por eso ella es copatrona de Europa Santa Catalina de Siena no es cualquier santa nosotros tenemos patrones de América verdad la Virgen Santa Rosa de Lima bueno así como Santa Rosa de Lima y la Virgen de Guadalupe son los patrones de América pues de los patrones de Europa son uno de ellos es Santa Catalina de Siena la historia cambió el papado cambió gracias a Santa Catalina de Siena sin embargo la humildad le marcaba dice que un día Jesús le dijo Catalina yo soy el que soy tú eres la que no eres eso hay que aprenderlo yo soy el que soy dice Jesús tú eres el que no eres por eso por esa humildad tan enorme ella fue tan grande ella aprendió a escribir casi a los 30 años y vivió 33 y sin embargo escribió en esos tres años más de 400 cartas y escribió enormes libros y uno de los grandes libros el más grande que ella tiene se llama Los Diálogos donde nos cuenta los diálogos que ella tenía con Jesús es tan importante en la historia de la iglesia tan profunda su teología que la iglesia ya lo he explicado varias veces venera a la virgen y a San José en primer lugar a los apóstoles luego a ocho santos que les llamamos padres de la iglesia San Agustín San Jerónimo etcétera y a una treintena de santos que incluyen a los padres de la iglesia les llamamos doctores de la iglesia Santa Catalina es doctora de la iglesia doctora no en el sentido de médico sino de doctorado doctora de la iglesia maestra de la iglesia por eso los treinta doctores de la iglesia son considerados los más sabios de toda la historia de la iglesia ella es una y su libro más hermoso se llama Los Diálogos alguien lo ha leído muy bien se los recomiendo ampliamente Los Diálogos aprendamos a amar al Papa como Catalina amó a la iglesia la iglesia tenía muchos problemas en la época de Catalina más de los que tiene hoy el mundo tenía problemas más de los que hoy tiene y esta mujer supo amar supo amar y supo darse un día se entera que hay un condenado a muerte con esto termino podría seguirme horas verdad hablando de Santa Catalina no hay forma de termina un día se entera de que un hombre va a ser este ajusticiado sentencia de muerte y el hombre está renegando de Dios está enojado pide hablar con él reza con él el hombre empieza a llorar 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 lo único que se conserva de ese diálogo es que le dijo vas a estar a mi lado el que iba a morir le iban a cortar la cabeza vas a estar a mi lado ella dice sí